Hablar ahora de la situación de muchas personas a las que les cuesta conseguir trabajo y tampoco son personas tan mayores que ya están en una etapa improductiva. Todo lo contrario. ¿Cómo es conseguir trabajo a los 45 años? Por ejemplo, el informe es de Marcos Teijero. Los trabajadores mayores a 45 años son, en la actualidad, muy buscados por las empresas empleadoras. Específicamente con lo que es la pandemia, te diría que no es que empeoró. Lo que sí te puedo contar, Marcos, es que fue mejorando a lo largo de los últimos años y quizás estos prejuicios que se tenían, de a poco las empresas empezaron a bajar esas barreras. Que hay muchas competencias positivas que pueden traer las personas a esa edad. Porque, bueno, tanto la experiencia como los conocimientos que traen también ayudan a que por ahí tengan mayor control de las emociones, que a lo mejor tengan más templanza en algunas situaciones. ¿Cuáles son entonces los consejos para ir en busca de estos trabajos? El, por ejemplo, estar en redes sociales. Viste que hoy las redes sociales son una puerta al mundo, ¿no? Esto es no solo en la Argentina, sino que en el mundo. Otro de los consejos que son importantes es con respecto al currículum, al CV o el currículum vitae, como se llama. Bueno, tratar de armarlo de una manera sintética, no tiene que tener más de dos páginas, que tenga una estética más moderna en cuanto a poder incorporar algunos íconos, algunos colores, mantenerse actualizado en cuanto a algunos manejos con lo que es tecnología, por lo menos lo básico y lo mínimo en cuanto a lo que es manejo de correo electrónico, manejo de internet, o bueno, esto que recién hablaba de redes sociales, también eso es importante. Y obviamente a la hora de ir a una entrevista, el tema de la actitud, el tema de la actitud positiva, mostrarse seguro. Así, en este nuevo paradigma laboral, es clave seguir estos consejos para lograr conseguir un trabajo a futuro.